Hey que onda banda como estan? Espero que esten de lo mejor, ya saben que yo soy el tio Wintry y el dia de hoy les traigo un nuevo video bastante corto pero a mi me gusto mucho realizar ya que requirio de bastante creatividad y de muchos combos que yo ya tenia realmente solo tuve que completar unos 4 pero son actualmente mis combos favoritos, si alguno de ustedes usa alguno de los combos que les estoy mostrando a continuacion me pueden mandar una captura a twitter y yo les voy a estar dando un retweet, les voy a estar dando corazón, ahi voy a estar interactuando con ustedes tambien pueden mandarme fotos a mi instagram por mensaje y les voy a estar dando corazoncito a todos los que me esten mandando pues sus publicaciones recuerden dejar su like en este video porque me ayuda bastante a colocar los videos y bueno una vez dicho esto comencemos con el video bueno primero que nada vamos a mi locker y bueno antes que nada les recuerdo que no voy a estar enumerando esto ya que lo estoy grabando en directo estoy grabando todo asi tal cual lo estan viendo ustedes bueno solamente les digo porque en la edicion van a estar viendo los puestos, van a ser 15 combinaciones que a mi me gustan no les voy a estar mencionando simplemente se las voy a ir enseñando como tal se las voy a ir explicando un poquito para que el video no dure tanto y bueno pues no van en orden de como me gusten mas a menos solamente hay una se las voy a mencionar ahorita que es mi favorita bueno hay unas 3 que son mis favoritas ahorita se las voy a comentar y bueno pues comencemos bueno empezamos con los combos de yoltara que a mi mas me gustan empecemos con el numero 1 que bueno de hecho yoltara yo la uso bastante y entre mis amigos se hizo muy conocida por ser la chiluda porque yo le llamo asi gracias a este combo que me gusta bastante lo van a ver a continuacion vamos a cargarlo y bueno este combo la verdad es que me gusta bastante aprecienlo miren nada mas que bonita se ve la yoltara con este combo a mi me gusta bastante yo lo uso asi muchos mis amigos asi cuando uso la yoltara o ven alguna yoltara le dicen la chiluda bueno aqui como van a ver les voy a enseñar como hacerlos ok es el numero 2 es el all white o el todo blanco este me gusta bastante porque miren se ve bastante bien me gusta asi todo blanquito se ve como que smooth no estorba nada vamos a ver como lo pueden hacer por si les gusta ya saben que aqui esta vamos a usar el primer patrón ya saben que el cabello y todo esto es igual despues tenemos el todo negro el todo negro como le de este se ve bastante bonito esta combinacion tambien me gusta mucho miren nada mas esta con esta mochila como queda bueno si lo quieren hacer igualmente se lo voy a estar poniendo en pantalla despues tenemos el color hielo que bueno este me gusta bastante esta combinacion miren nada mas como se ve de bien esta combinacion igualmente les voy a enseñar como hacerlo rapidisimo este video no quiero que quede muy largo asi que vamos con mas prisa despues tenemos el black and red el rojo y negro que tambien me gusta bastante esta combinacion miren nada mas como se ve siento que se ve asi como si fuera de una deportista no se me gusta bastante con esta mochila y bueno igualmente si lo quieren hacer vamos a verlo rapidamente la siguiente combinacion yo le puse kick ass porque no lo se me recuerda un poco a la pelicula de kick ass se ve bastante bien no estorba se ve delgadita porque es la unica en la que le pongo mascara ya saben que a mi no me gusta usar mascara en la skin de super herois porque siento que aparece de niño sin papá en el patrón le van a poner este que es el numero 4 en el siguiente tenemos una referencia a la pelicula de los 4 fantásticos la primera que salio a la mujer invisible van a estar viendo una imagen en pantalla yo siento que me quedo muy parecido aqui le quiero agradecer al gran wences que con el hicimos el la combinacion esta de los patrones y siento que quedo bastante padre a mi me gusta mucho esta pelicula asi que por eso hice una referencia le ponemos el primer patrón una estela de ADN porque recuerden que a los 4 fantásticos se les modifico el ADN y bueno esto que me recuerda a la tormenta que es el de Travis Scott a la tormenta que les dio sus poderes en el espacio y el banner del doctor doom este es uno de mis favoritos una de mis combinaciones favoritas junto con el de la chiluda después tenemos el de spider girl que a yoltara se le ve muy bien pero hay otras skins a las que se les ve mejor pero bueno aqui la tienen por si la quieren hacer del hombre araña esta pues si la quieren hacer la tenemos rapidisimo despues tenemos uno que me recuerda al hombre araña negro de las peliculas Sam Raimi miren nada mas no es todo negro como el primer combo que les enseñe este es como grisecito con negro me recuerda al traje del hombre araña negro como ya se los habia dicho de Venom en el siguiente tenemos uno de playa que lo van a estar viendo rapidamente que pues me recuerda a una mujer como si estuviera en bikini por eso le puse playa y aqui le puse su flotador en espalda como que algo de verano me recuerda a la playa este igualmente si lo quieren hacer se ve bastante bien en el siguiente combo tenemos a Silver Surfer la skin de Silver Surfer si no la pudieron comprar en la tienda aqui la tienen gratis si es que tienen un superhéroe miren nada mas como se ve de bonito este obviamente se lo voy a pasar muy rapido ya que pues es muy obvio en el siguiente tenemos un combo black and white que tambien me gusta bastante miren nada mas que bonito se ve siento que este asi resalta muy bonito y se ve bastante tryhard ahora les voy a enseñar como hacerlo uno de los ultimos tenemos a un combo de Power Ranger que se ve bastante bonito aqui le pueden ir variando los colores ya que depende del Power Ranger que quieran hacer o en secundario le puse igualmente Spandex y le pueden poner aqui rosita le pueden poner amarillo le pueden poner rojo depende del Power Ranger que quieran hacer déjenme en los comentarios cuales esta siendo su combo favorito y por que en el penultimo ya rapido para acabar este video porque siento que esta durando muchisimo vamos a poner a Elastigirl en esta pues es la de los increíbles obviamente todos la conocen siento que le queda bastante bien a otra superhéroe pero pues en esta tambien se ve bonito en el ultimo combo tenemos a uno que me recuerda a la osita esta como si yo me acuerdo que muchos querian de estilo que se le pudiera quitar el casco entonces pues aqui trate de hacer como una osita sin casco se ve bastante bonito este tambien me gusta mucho le ponemos el pico de Star Wand le ponemos este glider y esa estela rosa siento que le queda bastante bien igualmente aqui le ponemos el camuflaje de Lexa y este banner que este es uno de los mas bonitos y bueno hasta aqui vamos a dejar el video de hoy si les ha gustado dejen su like recuerden que puedo seguir haciendo videos de combos con alguna otra superhéroe si es asi dejen sus comentarios y bueno quiero agradecerles tambien a las personas que usan mi codigo de creador van a estar viendo sus capturas en pantalla quiero agradecerle igualmente a el suscriptor de Wintry que me mando sus capturas por twitter a Nathan Salcedo a mi buen amigo Wences y a todos los que usan mi codigo de creador esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado ya saben que yo soy Wintry sean felices ponganse la outro pero antes como dice mi carnal vamos a algún galo a liarla a que me la chupen y a chuparla a ha ha a ha a